¡Suscríbete al canal! Si estuvieras tomando caldo caliente Quieres que tu faldita es corta y además es transparente Yo quisiera hacer el agua y el jabón con que te bañas O quisiera hacer el aire para entrar por tus ventanas Para acariciar tu cuerpo cuando tú te encabonaras Cuerpecito bañadito, queridísima criatura Yo quisiera deslizarme de tu pecho a tu cintura O quisiera hacer la ropa con que cubres tu figura Cuerpecito bañadito, qué alegría me da mirarte Yo quisiera hacer tu almohada y en tu cama acompañarte Yo dibujaría tu cuerpo si yo fuera dibujante Cuerpecito bañadito, queridísima criatura Yo quisiera deslizarme de tu pecho a tu cintura O quisiera hacer la ropa con que cubres tu figura El cuarto de la boca con que cubres tu figura